Esto se llama mi tumbado caballero, ya está en todas las redes sociales, plataformas, Instagram, Spotify, en todas partes Y con la ayuda de mi consorte, Tiu, esto dice y suena así Dicen que existe una increíble sensación que solo logran los que son capaces de hacer música del corazón Por eso Si escuchas bien la poesía y te metes dentro Descubrirás una historia de amor y de felicidad La magia que viene del alma no se revela tan fácilmente De los ojos de alguien que no la entiende Gua la va la va la va Escucha mi tumba De tratar de expresar lo que siento Escucha mi tumba Escucha lo que yo transmito con el viento Escucha mi tumba Llegará el momento en que la vida se acabe Escucha mi tumba Y cuando yo me muera En tu corazón voy a quedar Escucha mi tumba Y para el enemigo que también puede escucharme Escucha mi tumba Oye bien lo que te digo y trata de no piérate Escucha mi tumba Y para más años me hagan y traten de eliminarme Escucha mi tumba Más grande será el castigo Por falta de un poco antes Quítate, quítate, quítate Pero quítate en medio muchacho Quítate, quítate Porque tú es fuego con el cameo Quítate, quítate Que yo ando con el tipo al lado Quítate, quítate Que yo ando con mis pies Quítate, quítate Ey, miradme loco en el frito al lado Ya tú sabes Quítate, quítate Porque yo ando con el tipo al lado Si, quítate Seguro que si caballero Lucha Con el miedo amarito Quítate Que yo ando con el tipo al lado Y te cogieron Los menales de la mierda Ya tú sabes Directamente Venezuela A la trompeta Naison Sopla Siéntelo La maya que me acompaña Desde el día de mi nacimiento Dios hace música Y se va a componer Y con eso me alimento 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 Ahora dime tú Ahora dime tú ¿Qué vas a hacer con esa lube negra Que te asfixie la mano? Imagínate tú Después de esto ya no hay más nada Imagínate para todos ustedes señores Dame claro que dice Escúchame y tú vao Vamos Escúchame y tú vao Voy a tratar de expresar lo que siento Escúchame y tú vao Escucha lo que yo transmito con el viento Escúchame y tú vao Llegará el momento en que la vida ya se acabe Escúchame y tú vao Y cuando yo me muera En tu corazón voy a quedar Escúchame y tú va Y para el enemigo que también fue Escúchame Escúchame y tú va Hoy en el cielo que te he ido Trata de no olvidarte Escúchame y tú va Tras pasta yo me hagas Y traté de eliminarme Escúchame y tú va Más grande será castigo Con falta de no olvidarte Escúchame y tú va Quítate de no olvidarte Pero quítate de no olvidarte Quítate de no, muchachos Quítate de no olvidarte Porque esto es solo mi cabrero Quítate de no olvidarte Quítate de no olvidarte Y con Blancarié también Con Blancarié también Díselo, Colán Quítate de no olvidarte Pero cuida de los ojos en mi pistola Chachos Quítate de no olvidarte Porque esto es solo mi cabrero Quítate de no olvidarte Quítate de no olvidarte Señores, mi tumbao, mi tumbao está sabroso, suena como maíz, siéntelo, la magia que me acompaña, desde el día de mi nacimiento, nos hacemos y pensemos con él, y con eso nadie mejor, y con eso nadie mejor. Y con eso me alimento.